... Bueno Intendente, la verdad que las buenas noticias se producen a gran velocidad, ¿no? Estamos más cerca, decía el ingeniero, 300 metros más cerca después de esta firma de hoy de lo que es el futuro proyecto termal, la perforación tan ansiada, ¿no? La primera que estaba prevista en Entre Ríos y bueno, se demoró unos años. Bueno, sí Marcelo, primero bienvenido, muchísimas gracias por estar siempre, por siempre estar dando una mano y difundiendo no solo el proyecto de termas, sino todo lo que vamos haciendo en la localidad. La verdad que sí, que muy contentos, que gracias a Dios se aceleran los tiempos, uno siempre es ansioso, uno siempre quiere que sea para mañana, que ya todo se haga, esto no son cosas fáciles, son inversiones más que importantes y sí, siempre quedamos en la historia. Fuimos el primer proyecto de termas allá por el año 87, hoy fíjate que justamente los dos ingenieros hidrotécnicos que estaban presentando este estudio geoléctrico fueron partícipes de aquella carpeta del año 87 donde no pudimos llegar a concretar esta obra. Pero se daba por un montón de cosas que yo creo que me anticipé a la presentación diciéndola, Puerto Yeruan en aquella época le faltaba infraestructura, le faltaba acceso, le faltaban montones de cosas que había que hacer comprensible la decisión de decir, que el gobernador de turno haga que Federación sea quien perfore y no Puerto Yeruan. Para nosotros no nos decaímos en esto, no bajamos los brazos, yo en aquella época era secretario de Obras Públicas, acompañaba el proyecto permanentemente, pero bueno, cuando me tocó ser intendente dije que las cosas había que hacerlas con total seriedad si es que realmente queríamos que Puerto Yeruan sea un pueblo turístico, sea una localidad turística. Empezamos por lo más difícil que fue el camino de acceso, una obra que la logramos, que todo llevaba tiempo y que muchas veces le tengo que agradecer a mi gente de Puerto Yeruan, al grupo que me acompaña y a todos los gobernantes que me tocó pasar, de que tuvieron la paciencia suficiente y aguantaron el tiempo porque todas las cosas como hablábamos recién no se hacen de un día para otro. El tiempo fue pasando, hemos logrado la obra del camino, hemos logrado la infraestructura, estamos avanzando en obras fundamentales como es la del gas si Dios quiere, que es lo que está faltando, tenemos un tendido de cloaca muy importante y tenemos paralelo a esto ya avanzar para no perder tiempo en este proyecto de termas, que hoy con este estudio se encuadra dentro del marco, ¿por qué no tenía el geoléctrico, por qué no tenía el ambiental? Porque en aquella época no existía lente de termas, era desconocido, nosotros no sabíamos en la provincia de Entre Ríos qué era termas, nosotros un poco de audaces en aquel momento empezamos a intercalar comunicación con quienes estaban en la costa del Uruguay, que eran los ingenieros, los ingenieros brasileros que estaban haciendo lo que fue San Nicanor, que en realidad buscaban petróleo, no buscaban agua y encontraban agua, así que bueno, para toda esta historia, simplificarla hoy ya en las primeras firmas, en un libro de acta donde se da como inicio de decir esto va a ser una realidad, para mí personalmente es un orgullo, pero el orgullo lo tiene la gente de Puerto Yerua, que sigue paciente y que sigue esperando y que sigue creyendo en que Puerto sigue siendo un poquito sin faltar el respeto a nadie, la perlita de la costa del Uruguay del departamento de Concordia. Seguro, seguro que sí. Pasos a seguir a partir de esto, sabemos que ya hay un inversor, por lo menos hay un grupo interesado, que hasta lo dijo públicamente, en próximos días va a tener un pre-proyecto ahí en la municipalidad para que la gente también pueda conocerlo, cuando podremos ver esa torre traspasando el basalto, que sabemos que es una capa que hay que roer para llegar hasta el preciado Cuefra Guaraní. Sí, ni hablar, bueno Marcelo, más bien, los ansiosos queremos que sea mañana. Yo creo que nosotros estamos hablando de seis meses, un año, de que esto se concrete, hablando hoy de la seriedad y del compromiso que ha tomado este grupo inversor de quien encabeza el dado Fernández, quien está haciendo la concesión de termas en Concordia, tiene mucho conocimiento, eso ayuda muchísimo, tiene conocimiento en el manejo de la cosa, pero aparte tiene conocimiento de quienes andan en termas y quienes invierten en este tipo de complejo y este tipo de cosas, eso es lo que a nosotros nos allana un poco el camino de decir, estamos en tierra firme, no estamos hablando con una posibilidad y demás, y bueno, y el interés de que el hombre asume el compromiso y se hace visible, viene, firma, pone la cara, asume el compromiso, que tranquilamente podría decir, bueno, hay un posible inversor, pero dónde está, ya lo vamos a encontrar y ya lo vamos a ver, como decimos mucho, muchas veces. No obstante esto, nosotros tampoco nos descansamos en decir, bueno, ya está todo solucionado, tenemos el inversor, tenemos el proyecto, vamos a empezar, vamos a hacer mañana, esto hay que seguir trabajando, hay gente también interesada en el país, gente que está en Capital Federal con asentamiento, gente que está en Córdoba, empresas importantes, y te digo más que hay una empresa que no por algo pone la vista y tenemos que ver, no solo Puerto Yerobá, Puerto Yerobá es parte de una región, tenemos que pensar en la región, tal vez mejor si no es Puerto Yerobá deberá ser, o debe ser Concordia como cabecera, o debe ser el pueblito siguiente, por más chiquito que sean las cosas, que es la gente complejo solana, anda atrás de esta zona hace mucho tiempo, son los primeros que nos dijeron, metele pata, que es una zona que está virgen, que le hace falta muchísimo desarrollo y que turísticamente una potencia, lo ha demostrado la provincia de Entre Ríos, cómo consume turismo, cómo se ha dado vuelta el turismo, y todas esas cuestiones, aunque parezca mentira, hacen a que estos inversores hoy estén muy interesados en la terma de Puerto Yerobá, porque es la terma que todavía no se ha hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!